Es la noticia política del día. Junts, Pelsi y la CUP han acordado el inicio del proceso independentista hacia una república catalana. El presidente del gobierno ya ha asegurado que pondrá en marcha todas las medidas previstas en el ordenamiento constitucional para defender la soberanía de España. Mariano Rajoy manda un mensaje de tranquilidad a los españoles y garantiza que la ley se cumplirá. Un acto de provocación de quienes pretenden saltarse la ley, sencillamente es esto, porque saben que la ley no está de su parte. No surtirá ni uno solo de sus efectos. El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes. Mientras yo sea el presidente del gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. El presidente del gobierno responde así a los grupos independentistas del Parlamento, que tienen mayoría, y que registraban esta mañana una propuesta para que sea ratificada en la Cámara. Tiene nueve puntos, entre ellos da un plazo de un mes para que se aprueben tres leyes. La del proceso constituyente, la de la seguridad social y la de la hacienda pública. Además, insta al futuro gobierno catalán a que cumpla solo los mandatos del Parlamento y no se someta a decisiones de instituciones del Estado, sobre todo del Tribunal Constitucional, al que consideran deslegitimado. Las formaciones aseguran que están legitimadas por las urnas para comenzar este proceso. Nuevos paradigmas en raonar. El resultado que sale o que emana de las elecciones del día 27 en forma de mandato, de mandato democrático, de mandato legítimo, de mandato ciudadano, para poder empezar un camino, un proceso, y que debe conducirnos a un nuevo Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la Constitución de Estado. Cataluña avanza hacia la Constitución de Estado.